El día 9 de enero viene el nuevo episodio de Valorant y con el nuevo episodio viene nuevo agente, nueva arma, nuevas skins y nuevo pase de batalla. Ya te había mostrado una parte del pase de batalla, pero al día de hoy ya se agregó todo lo que va a tener el pase de batalla. Ya no nos falta ningún artículo, lo único serían los títulos que por la verdad no son de tanto interés. Ya sabemos como siempre que va a tener 130 Radiant Points el pase de batalla, por lo que sí, sí vale la pena siempre comprar el pase de batalla. Pero antes de seguirte, recuerdo que tenemos sorteo de 4 pases de batalla, los requisitos en la descripción del video. Y que tenemos pases por puntos del canal, nada más tienes que estar en el directo, hacer los puntos y consigues el pase. Y como te decía, sorteo en la descripción, requisitos, comentar, like y seguirme en Instagram. Y ahora sí, sigamos con el pase de batalla. Anteriormente ya te había mostrado estas skins, la Shorty, la Vanda, la Frenzy y la Guardian. Este paquete no ha cambiado, sigue todo igual, pero el que sí cambió es el siguiente, donde tenemos una Classic, una Ghost, una Martial y una Spectre. Como saben, Valorant en cada pase de batalla tiene 3 paquetes de skins. Uno de esos paquetes siempre tiene variantes y lo que se filtró ya son todas las variantes de este paquete de skins. Sinceramente, a mi gusto, a simple vista, es un paquete de skins meh. De hecho, siéndote sincero, creo que todo el pase está un poco meh. Pero bueno, esto es lo nuevo filtrado, todas las variantes de las nuevas skins del pase de batalla. Pero aunque no sean las mejores skins, la Spectre, con su tercera variante, esa sí me gusta bastante. Ya sería cuestión de ver las skins en gameplay, que eso lo vamos a traer al canal antes de que salga oficialmente. Y por otro lado, también se agregó en el otro paquete de skins, donde hay una Phantom, una Bulldog, una Odin, se agregó la Stinger. La verdad no es como que sea la mejor arma, pero la skin está bien. ¿Ustedes qué opinan de este pase de batalla? Yo la verdad siento que es un pase meh. Tiene buenas armas, la Vandal, la Phantom, la Spectre, la Ghost, se me hacen buenas armas, pero en skin, el detalle de las skins se me hace meh. Ya sabemos también el nuevo cuchillo, que va a ser como un mazo, un martillo. Que de igual forma te vamos a traer gameplay de todo el pase de batalla aquí en el canal antes de que salga oficialmente. Tenemos los stickers que ya te los había mostrado anteriormente y se agrega este sticker también. Bien, supuestamente este sticker no lo iban a meter al pase, pero al final sí lo metieron. Y por otro lado, nos faltaban las tarjetas de jugador, pues aquí ya están las tarjetas de jugador del nuevo pase de batalla. Como siempre tenemos tarjetas representando las nuevas skins del pase de batalla. La tarjeta regular y la dorada después de todo el pase de batalla. Pero hay cosas interesantes en estas tarjetas que ya se filtraron del nuevo pase de batalla. De entrada, el teaser del nuevo agente de Valorant. Ya les habíamos hecho un video de esto y es que esta tarjeta se filtró antes de todas las tarjetas. Y también interesante, tenemos una tarjeta de Omen sosteniendo la nueva arma que viene para Valorant. De entrada, en la imagen tenemos a Omen en el fondo del mercado nocturno. Ya se los había comentado anteriormente que esto posiblemente significaba la adición de una nueva arma en Valorant. Y efectivamente, esta tarjeta de jugador filtrada del nuevo pase de batalla lo confirma. Simplemente es Riot confirmando que sí se viene nueva arma en Valorant. Ya no son filtraciones, ya es confirmación. Y ahora sí, esto ya es todo el nuevo pase de batalla que se viene para Valorant en el episodio 8 el día 9 de Enero. Ya lo único que faltan son los títulos, pero realmente los títulos no creo que importen tanto. Y que tiene 130 Rarian Points el pase de batalla. La siguiente vez que veamos el pase de batalla va a ser en gameplay para que puedas ver todas las skins antes de que salgan oficialmente. Y ya tú dirás si vale o no la pena comprarlo. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan de este nuevo pase de batalla? De estas nuevas skins, ya saben que yo los leo en los comentarios. Ya saben que tenemos sorteo de 4 pases de batalla. Los requisitos en la descripción y que tenemos pases por puntos del canal. Si no ganas un sorteo, el pase de batalla te lo puedes llevar seguro con puntos del canal. Esos puntos son tuyos, tú los acumulas, tú los guardas, tú los canjeas. A menos de que quieras apostarlos, ya eso depende de ti. Pero bueno, ahora sí me despido. Espero les haya servido la información de este video y nos vemos en el canal de Twitch.